Música Buenas tardes chicas, como les va? Espero que se encuentren muy bien, gracias por abrir este video para mirarlo Y bueno, pues hoy les traigo un maquillaje que es un ahumado en color café Que les puede servir para muchas cosas, tanto como para alguna ocasión formal como informal también Lo pueden usar para cualquier ocasión, es perfecto, es un clásico, le podemos decir como el ahumado negro Pero este es en café, que ustedes saben que lo pueden combinar con miles de colores en los labios, en el rubor O sea, y pues este es demasiado fácil, no está nada trabajado, es muy sencillo para las principiantes Si tú estás empezando a maquillarte y no sabes hacerte un look muy trabajado o algo Eso te va a sacar de cualquier problema, así que pues comenzamos chicas Yo este, me voy a estar poniendo una prebase Para que me dure un poquito más la sombra, si tú no tienes prebase te puedes poner cualquier corrector Así que pues, cualquier corrector te puede servir Ok chicas, yo voy a estar tomando Esta lápiz negro Este, puedes tomar tú un jumbo negro cualquiera O si no tienes jumbo negro ni nada, te puedes tomar tú delineador negro incluso Te puede servir perfecto Ahora vamos a difuminarlo con los dedos Vamos a ir difuminando poco a poco chicas Y subiéndolo un poquito y difuminándolo al mismo tiempo Con mucho cuidado Y paciencia sobre todo Y como verán pues ya nos quedó esto Y pues ahora vamos a estar tomando Con una brochita así Voy a tomar una sombra café de esta paletita de Profusion Que es la que me saca de apuros Me encanta por su pigmentación Este colorcito café vamos a tomar Y bueno Nos lo vamos a estar aplicando aquí mismo en el párpado móvil nada más Vamos a concentrar aquí nuestro color café Para subir este color café Que tenemos aquí Empezar a difuminarlo hacia arriba, hacia arriba Con mucho cuidado igual Ustedes van a ver que la brocha va a hacer el trabajo sola Simplemente tienes que estarla dando como Estos movimientos circulares Y subiendo el color y subiendo el color Hacia arriba, hacia arriba Ahora vamos a estar tomando Un poquito de sombrita blanca Para aplicárnosla aquí encinita Y con la misma brocha de difuminar No importa Vamos a estarla poniendo aquí Colocándola en esta parte Y ustedes verán que va a ser el difuminado Un poquito más Más trabajado, ok Con el efecto de más trabajado Ya que tenemos esto Yo voy a estar tomando pues Una brochita así Como esta Eh Voy a estar tomando el mismo color café O pueden ustedes tomar Cualquier otro color Cualquier otro tono de café Un poquito más bajito O pueden omitir este paso también Lo voy a aplicar aquí Colocando nuestro delineador En color negro Y nos vamos a delinear La línea de agua A nuestro delineador Y Bueno Si tú eres de las chicas Que casi no te puedes delinear Perfectamente O tienes un poquito de miedo O algo Te voy a dar un tip Usa una tarjeta De la que sea telefónica O La tarjeta que ya no te sirva Y la vamos a A poner en esta parte de aquí Ok La puedes poner aquí Y haces tu línea Del delineado ¿Ves? Como es bien sencillo Así que ya de ahí Ya partes Para delinearte perfectamente el ojo Ok chicas Ahora vamos a tomar Nuestras pestañas Y nos las vamos a colocar Listo Ahora simplemente le damos Otra pasadita de delineador Ok chicas Yo voy a estar tomando Mi rubor Y nos vamos a picar Un poquito Como te digo Tú puedes usar el rubor Que tú quieras Mi favorito es el rosa Por eso es que siempre Guso el rosa Pero igual puedes ponerle Un naranjita No sé Un fuchsia Más subido Ok Y bueno chicas Eso es todo Yo traigo un labial de Bisú Que es el número 36 Y Bueno Espero que les haya ayudado Espero que les guste este moquillaje Que ya saben Este En cualquier ocasión Lo pueden utilizar Y bueno Aquí en la cajita de información Abajito Les voy a estar dejando mis links Para que vayan a A contactarse conmigo Pues para estar más en contacto Ok Si te gustó este video Por favor dale like Compártelo con tus amigas Y si eres Una chica que no está suscrita conmigo Por favor suscríbete Te mando muchos Muchos besos Abrazos Y bueno A todas Ustedes Gracias por estar Verme Le quiero mandar también Un saludo Y un beso enorme A todas Las chicas Que están suscritas Aquí en mi canal Chicas y chicos También Bye